Viene a ser diferente, un pasto sintético de uno natural, pero al final eso no va a ser excusa. Nosotros queremos hacer nuestro trabajo, estamos trabajando fuerte para que no haya ninguna excusa. Sabemos que definitivamente ellos tienen ventaja porque conocen muy bien su cancha, el bote del balón y todas estas cosas, pero nosotros estamos trabajando, sabemos que tenemos un gran rival no nada más por la cancha sintética, sino porque tiene muy buenos jugadores, un muy buen técnico, pero al final de cuentas nosotros estamos mentalizados a hacer nuestro trabajo y a sacar un buen resultado de ello.